¡Suscríbete al canal! Y ahora les voy a contar sobre mis últimos favoritos o mis favoritos del último tiempo Que ya llevan como varios meses digamos con favoritos Y vamos a empezar Tengo un favorito random que la verdad pocas veces he presentado, creo que nunca he presentado un favorito random Pero que ahora tengo uno y los quiero contar sobre esta maravilla alta en azúcar que me compré Es una mezcla para preparar chocolate caliente Y viene listo, tú esto le echas agua y estás lista Digo alto en azúcares porque tiene el sticker ahí de alto en azúcares Chiquillo, es demasiado rico esto Es como, me hace acordar a los cumpleaños de cuando era una niña y te daban chocolate caliente ¡No, muéranse! Se me llevó a hacer agua la boca Si les gusta el chocolate y les gusta tomar leche con chocolate y esas cosas, les va a encantar esto Así que súper recomendado Aparte es muy barato, vale como 2.000 pesos en el líder Así que bien, bien Great Value, bien Otra cosa random que les quiero contar No es mi celular, no Es una lista de reproducción de Spotify Yo la verdad, nunca he compartido esas cosas con nadie Solamente con, no sé, con mi familia, mis amigas, no sé El que me pregunte en realidad Pero por este medio jamás les he contado la música que yo escucho Así que a lo mejor esto va a ser sorpresa para algunas Justo en este minuto está muy lento esto En Spotify hay una lista de reproducción que se llama Unplugged Y realmente Chiquillos es muy, muy buena La estoy buscando en este minuto para mostrársela Está, Grandes Unplugged Es buena Trae de todo Andrés Calamaro, Maron Five De Cranberries Trae esta una de panda Me encanta Así que yo la he escuchado a él y ya me la di vuelta varias veces Y la sigo escuchando, la sigo escuchando Porque es música como bien buena Y me encanta para trabajar, así que súper bien Ese es como dos random Ya, vamos a pasar ahora al cuidado de pelo Pero les quiero contar que yo la verdad Nunca había utilizado un shampoo Fabián Creo que esta es como la segunda vez Porque ya me compré la recarga Para que vean cuánto me gustó Que compro algo Fabián Porque la verdad, uno no le tenía fe Hasta que descubrí que Venían sin sal ¿Y por qué quise utilizar un shampoo sin sal? Básicamente porque se supone que en teoría Si tú quieres cuidar tu cabello Que te crezca Y que tenga más brillo, etcétera Los shampoos con sal no te ayudan mucho Porque son como perjudiciales para el pelo La razón no lo sé Pero había oído excelentes cosas del shampoo sin sal Así que ya dije, voy a buscar uno Y el único que encontré fue este De Familan Que es de Quijay Y se supone que Y la razón por la cual lo compré Era sin sal Pero fantástico Porque es para cabello normal a graso Como el mío Así que ya lo compré a ojos cerrados Dije, ya no importa si no me funciona Tampoco son tantas lucas Fantástico Me deja el pelo súper limpio Pero no ese rechinante que me carga A mí me carga cuando te quedas así El pelo me carga Si no ese limpio rico Que con aroma rico Aquí ya hay Y sí lo tengo mucho más brilloso Me cuesta mucho menos peinarlo Desde que lo utilizo Siento que está creciendo más firme Más fuerte Así que yo feliz de la vida Lo ocupo Y lo recomiendo un montón Se lo recomiendo a un montón de personas Que me han preguntado Que el shampoo estoy usando Este Y me compré el acondicionador También de la misma línea Para seguir digamos con ella Porque la verdad yo ocupo siempre He ocupado siempre El de valerina ese Que viene en la bolsa de litro Pero ahora ya me ocupé Me compré el mismo de Familan Pero como para probarlo Porque en realidad Valerina yo no tengo ningún problema con ellos De maquillaje la verdad Tengo pocas cosas Porque yo Como he tenido hartos problemas De grasa digamos En la piel Y me ha costado mucho Que pase este tema No estoy ocupando tanto maquillaje Lo que ocupo sí Harto Es esta paredita de Too Faced Que es del No Makeup Makeup Y precisamente lo que ocupo aquí Es este Y este se supone que es para un bronceador Pero es bronceador para las pieles muy blancas Porque a mí no me queda como bronceador Me queda Bastante claro Así me queda Y lo utilizo más que nada Para ponérmelo justo arriba del contorno Porque así se ve como un poco más saludable No sé si se ve más bonito Como tiene un poquito de brillito Me gusta Del resto de las cosas que ven en la paleta Ocupo un poco de iluminador a veces Pero no tanto Otra cosa de maquillaje Que estoy ocupando harto Es esta brocha Que me compré por Ebay Y me costó como 700 pesos creo Y lo ocupo para La base De estas así La he ocupado en varios videos de estos No lo ocupo solamente para la base Sino también lo ocupo para el corrector Porque últimamente solamente Me estoy aplicando un poco de corrector Y difumino con esto Y me funciona súper bien Es muy barata Y es bueno Y para labios Estoy obsesionada No sé qué me está pasando Con los lápices de labio Estoy ocupando muchos lápices de labio Más que labiales No sé qué me pasa Bueno, tengo tres El primero es de Makeup Revolution Un amado Es un tono rebel Y es así Lo bueno que tienen estos labiales Es que son súper cremosos Es que son súper cremosos Son súper cremosos Corren súper bien Y el color es hermoso Viene con un sacapuntas propio En la punta Ahí está Y bien, 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 bien Bueno esto Me gusta El segundo amado Soar Que creo que lo he nombrado En innumerables oportunidades De hecho también se gana una entrada Solito Este en el blog Que también obviamente Les voy a dejar abajo Esta es como una obsesión La verdad Lo que yo tengo con este labial O sea, este es el lápiz Que estoy a punto de comprarme el labial La verdad Porque Es como El go-to Como se le dice Si no sé qué hora Me pongo el suar Y Pueden pasar varios días Y yo sigo con ese Y el último que tengo Es este de Starlocks Que venía en una de las En una de las Bolsitas de Lip Monthly No Parece que es la de Febrero No estoy segura Y este tono Stellar Así se llama Es hermoso Miren Ahí está El primero Entonces está El Starlocks El de MAC Y el de Makeup Revolution Y Son tonos bastantes No son tan similares Entre uno y otro Pero Como para limpiarnos Así Bien Me gusta De uñas Porque Ustedes saben que Yo soy profe Y en esta festa Ya nos podemos pintar las uñas Así que Me las pinté Y Tengo tres favoritos El primero es Este Que este Me lo compré Porque tenía como Buenas revisiones En Youtube De las Youtubers Acá chilenas Que les habían llegado Como de regalo Algunas Otras se las compran No sé qué Es un top coat O de estos Esmaltes Que uno se pone Arriba Del esmalte De color Que uno usa Habitualmente Y lo que hace Es como efecto gel Entonces por ejemplo Así están mis uñas Hoy día Esta me las esmalte Ayer Ayer creo Y El índice La verdad Fue una pifia Mía En el minuto Del esmaltado Pero Lo que a mí Me hace En el fondo Es que ayuda Que el esmalte Dure un poco más De tiempo Las uñas Y me deja Ese efecto gel Que me gusta Porque se ven así Como brillositas Como mantenidas Y bien bonitas No hace Que te dure Así como Dos semanas La uña intacta Jamás Pero por lo menos Si llegan a la semana La uña está digna Ya Para mí eso es suficiente Del esmalte Tengo dos favoritos El primero es este Que es precisamente El que tengo puesto En este minuto Y es un tono nude Me gustan mucho Estos tonos Hace mucho rato Que andaba Buscar un tono nude Porque siento Como que Hace que las manos Se te vean Como más largas Más elegantes No sé qué Y Me gusta El tono Neo Gothic nude Bonito Y el otro Que tengo Favoritísimo Es este De la misma Marca Finger Pints O Pints 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 Este se llama Who left a message Who left a message Message Que es un mensaje Y es así Una escasta profunda En tonos rosados Rosa viejo Así Palo rosa No sé Muy lindo Muy lindo Muy lindo Y me encanta Porque me lo pongo Solamente en una uñita A veces Y Dura N En realidad Bien Con el top Porque solitos Por si solos Esta marca No es muy Fantástica La verdad Pero traen Buenos colores Y de repente Lo sacan en oferta Así que Por eso las compro En el intersalón En el mall Y me costaron Dos por seis mil Peso Cinco mil y tanto No me acuerdo Pero eran dos por Y este Este lo tengo Del verano Y este me lo compré Ahora con un rojito Que el rojo No me gustó mucho Porque ese sí Se sale al tiro Pero el nude Bien De cabello Tengo también esta Que se me olvidó Mencionársela recién Es una leche Concentrada De castaña Para las puntas Se supone que Te da nutrición Fortaleza Que se yo Yo me la compré Porque como les contaba Mi pelo es quebradizo Y es así Muy finito Y se rueda Con mucha facilidad Entonces cuando Me termino de duchar Me aplico esto En las puntas Me peino Me seco el pelo Y no se me enreda Tanto el pelo Igual me tengo que aplicar De repente Un aceitito O algo En las puntas Porque tiende A enrolarse Con mucha facilidad Pero esto me ha ayudado Bueno Y aparte Es de castaña Que últimamente Como les contaba Estoy un poco Obsesionada con el olor De rostro Tengo tres cositas El primero Es un tónico De normatel Que es un tónico Astringente Purificante Es para pieles grasas Y me lo compré Precisamente Porque el tónico Que tenía De Nivea Que era matificante No me gustó En realidad No cumplía su pega bien No era muy bueno No encontré Ninguno otro Que fuera astringente Fuera el del de Clinique Que estaba muy caro Y este estaba como A 10.000 pesos Así que ya lo compré Y me ha salido Súper bueno Es realmente astringente Y se nota En su olorcito Que Sí Es como un olorcito Limpio Así no sé Me gusta Y sí Pues me deja la piel Sin nada de grasa Y bien Lo ocupo en la mañana Y en la noche Me gusta N Lo otro que tengo También matificante Como ustedes saben La loca Por las cosas mates Para el rostro Esta es de East Dean Es de la línea Oil Free Skin Es una Ever Clean Que Ever Clean Que se utiliza Es una crema En realidad es un gel Crema Ultra matificante Y esta la utilizo En la mañana Antes de maquillarme Se supone que Para que fuera Así como Súper anti-vídeo Tenéis que ocupar El nea completa Yo jamás hago eso Así que me compré Solamente esta No es la maravilla De la vida Ni que te dura 12 horas La piel matificada Pero me matifica Más que la norma Derm de VT Ya para mí Ya eso es suficiente Así que esta Buena también Esta es el agua Thermal Tamaño industrial Que les contaba Que me había comprado Esta es de Aven La verdad es que Hay muchas diferencias Con las otras No creo que tenga Esta es calmante Desensibilizante Eso Anti-irritante Para pieles Sensibles Es rico El aplicador Que tiene Porque te da Una bruma Uniforme Realmente En el rostro Tiene un aroma Que en realidad Es imperceptible Casi Pero si te deja La piel muy hidratada Muy suavecita Muy rica Me gusta En el Lo ocupo en las noches Y a veces La ocupo en algunas mañanas De máscara de pestaña Que en realidad Hace un poco De maquillaje Tengo esta Que es la Grandiose Grandiose De Lancome Se la he nombrado Varias veces La verdad Porque estoy enamorada De esta máscara No es a prueba de agua No me importa Que no lo sea Ustedes saben Que yo ocupo Casi puras cosas Que no sean a prueba de agua El aplicador Es de esta forma Tiene como una curvita Que en el fondo Lo que hace Es que no te manches Con tanta facilidad Las que somos Un poco más Ñurdas Como yo Para maquillarnos Me lo regaló Roberto Para navidad Junto con la maletita De Lancome Que les contaba En el video anterior Y desde ahí Estoy utilizando Esto se supone Que tiene una duración De 6 meses Y ya pasaron los 6 meses Pero yo la sigo Utilizando igual Le queda un poco todavía Y como les contaba Cuando se muera Creo que moriré Yo también con ella Porque es muy buena Es muy buena Y cuesta encontrar Máscaras que no No requieran Que te encrespen las pestañas Porque eso es lo que yo Ya no estoy haciendo No me las encrespen La máscara hace todo Por sí sola Y que te duren las pestañas Todo el día paradas Y que no te manches Abajo como banda En una máscara Que no es a prueba de agua Es difícil a encontrar No es fácil Así que eso Voy a estar de luto Cuando se acabe Pero bueno Nada que hacer Voy a tener que buscar Otro lo más Que se lo asemeje De aromas Tengo dos favoritos El primero Es un frescor de castaña Este Que en realidad Rico el aroma Ay es tan rico Me encanta Me fascina Lo tengo porque Me obsesioné con la castaña Tengo la crema de cuerpo También Que no la puse acá Pero también es uno De mis favoritos La crema corporal La crema de manos La crema para el pelo Y es frescor Así que ando lleno de castaña No es que ande Pasar castaña por ir la vida Porque en realidad Como les he contado Los aromas No se me fijan muy bien Así que Me da este como para mí En realidad Y el segundo favorito Que tengo Es este perfume De Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Tommy Gil Es un Eau de toilette Y ya va por la mitad Ya Es un aroma Súper fresco Rico Igual Muy fresco Como dulcecito Pero con unas notas Cítricas Así Bien rico Para las que les gustan Los tonos dulces Pero no En palabozo Les va a gustar Este perfume Brights Dice que se llama Tampoco me dura Si voy a tener idea Así como les cuento Yo me compro estas cosas Pero no No me dura tanto Así que Esos chicos Creo que Esos han sido Todos los favoritos Del último tiempo No les puse sombras Ni bases Ni esas cosas Porque la verdad Son las mismas Que ocupo siempre No tengo sombras Muchas sombras nuevas Que mostrarles Y los labiales Ya se los conté En otro video Y como les digo Estoy como un poco Más obsesionada Con los lápices Delineadores De lábios Que otra cosa Y eso chicos Espero que les haya gustado El video Que le den dedito arriba Como siempre les digo Se suscriban al canal Me dejen algún comentario abajo Y eso Nos vemos en un próximo video Y que estén bien Chao